Buenos días, ahorita ya son más bien buenas tardes, son las 11 y media yo me levanté temprano, pero los niños se acaban de levantar así que ahorita ellos van a almorzar, en lo que yo me hago mis cejas porque les quiero grabar un maquillaje y voy a tratar a ver si puedo grabar el maquillaje mientras platicamos y les cuento como fue el día que me alivie que es algo que ustedes siempre han querido saber así que quiero grabarles ese video y también me quiero poner a escribir unas ideas que tengo de videos pero también tengo que limpiar la casa profundamente porque de vez en cuando tenemos que limpiarla pues así para quitar gérmenes y acomodar y como tengo un desorden por todos lados porque a veces la niña no me deja hacer muchas cosas voy a tratar de apurarme hasta que está ya dormida y a ver qué tanto puedo avanzar espero y pueda grabar el video y no se me levante pero en sí, también tengo que descongelar la carne para la comida del rato mejor no les platico tanto y más bien les enseño que eso es lo mejor que uno puede hacer pero bueno, ya saben que no podemos estar saliendo tanto ahorita con todo eso que está pasando así que también tengo que ir a la tienda pero voy a ir a agarrar unas cositas y ya me regreso no quiero andar tanto allá en la calle porque ya aquí en Las Vegas ya hay más de 300 casos de este virus y creo que como 6 personas que ya están declaradas muertas por este virus pero bueno, esperemos no crezca y traten de resolver esto pronto porque sí es un poquito feo yo no siento tanto como que como les digo no estoy resintiendo tanto este problema que está pasando y que no podamos salir porque yo en sí casi no salía soy más de estar en la casa pero sí se siente un poquito raro el hecho de que uno está manejando y como que no sé se siente como la vibra bien diferente el saber que hay un problema así de grande en el mundo porque no nada más es aquí pero en fin, déjenme terminar de hacer esto que les dije para poder seguir con nuestro día ya acabé de grabar aquí está Marlene y la bebé y ahorita vamos a limpiar todo el desorden porque hay un desorden en la casa y acá también les dije otro desorden donde grabo así que tengo que tener que tirar mis flores ya están bien feas están horribles horribles, horribles además quedó como una mira esta es la que siempre acariciaba y la única que quedó abierta pero bueno déjenme voy para abajo porque tengo que limpiar ya terminé de limpiar aquí duré como dos, tres horas limpiando y estoy esperando que se descongela la carne bien o ya está más o menos porque la quiero asar ¿eso me es peor el pestañón o no? no creo ya como de aquí aquí quiero decorar para para lo del café y todo eso nomás ahorita dejé mi plantita y dejé la cafetera pero quiero como comprar un cuadrito aquí aquí quiero poner como unas tacitas o algo algo bonito quiero que este riconcito de aquí sea para nomás mi café y como soy la única que toma café bueno los niños no les doy yo café si les gusta pero no les doy a lo menos que esté preparado que esté como cortado básicamente quizá más leche que café no sé que me falte para la comida esperemos que nada creo que mejor nomás rábanos pero Tony va a querer este salsa de aguacate o sea mejor me va a tocar ir a la tienda aquí está Scarlett aquí está mi gordita bien dormida miren que oscuro se mira cuando simplemente tengo el foco de aquí estaba mirando que en mi maquillaje le faltaba poquito rímel abajo pero ya ni para qué me arreglo tanto a este cuarto le vamos a dar este un cambio quizá no ahorita estoy esperando que me llegue este una cosa que encargué porque la voy a poner aquí enfrente para hacer mis videos de de ropa o sea quiero quiero un fondo diferente para mis videos de ropa por lo mismo vamos a hacerle un cambio aquí al cuarto tengo que recoger tanto esta mesa donde yo grabo tengo que como digo organizarla que otra cosa mi escritorio también con doedito porque tengo un despapadillo ahorita ahí pero sí tengo que hacer muchas cosas pero ahorita lo principal es este la comida pero bueno permíteme les digo que se mira rojo rojo es depende de la luz como de yo creo pero miren ahorita vamos a ver si ya cambia si ya cambia es que el pasillo eso no hay luz este voy a hacerle ya de la comida nomás que voy a un poco de aguacate o simplemente con las salsitas no sé no sé cómo hacerse es que tengo cilantro tengo repollo tengo para hacer las salsas la carne tengo tortilla pero si va a faltar este un guacamole pero no sé cuánto está no sé no hallo siro no o sea simplemente cocinar rápido con eso y hacerle unos taquitos cebolla voy a ocupar cebolla blanca es que tengo que como no agarre verduras casi muchas cosas se me hacen falta bueno pues ya sería no ser delicado el toni porque ay este los míos si comen así pero el toni le gusta la cebolla y el guacamole y él es el que el que me lo va a pedir no sé no sé voy a poner a dorar la carne pero ahorita chicas ya vieron está la comida ya vieron está la comida no me gusta que se dore la carne y aquí tengo para salsa pero no fui a la tienda ni por cebolla ni aguacates está Manuel y este y siento que así así le voy a hacer este o sea a ver a ver cómo sabe me voy a salir y sacar la niña bueno aquí ya tengo las salsas esta no pica esta sí esta sí acá está la carne y les voy a hacer burritos le voy a poner nomás cilantro y repollo con la salsita y bueno chicas quedó todo para todos lados el burrito porque aquí estaba preparando en este plato todos los burritos pero para no ensuciar aquí me hice los míos así que provechito para las que estén comiendo Scarlett nuestra Feria Dylan Marlene Manuel se fue a cambiar hola 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 mira bien que pones atención ¿verdad? ay tiene sueño la bebé hola 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 266 ¿dónde está la bebé preciosa? miren gomi y encima quedó el labial no se me quitó tanto ay ay quiere atención a la bebé corre atención a la bebé está malo en el ay 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 ya va a llorar come 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 chicas buenas tardes ya ya es tardes no me he arreglado ni nada ahorita nos levantamos y todo pero casi no he dormido anoche ya no terminé el vlog porque comimos y luego estuvimos haciendo tiktoks todo el rato espérenme espérenme que la bebé se quiere dormir y no se puede dormir ya tenía rato ay mi amor ya mi vida ya 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 se enoja bien rápido y les digo que estábamos haciendo videos y todo después llegó Tony comió estuvimos platicando se dieron como las quiero decir las 11 me metí a bañar como pueden ver ya tengo mi pelo normal este la bebé se dormió unas horas y de ahí se levantó y ya no se dormió así que no dormió mucho yo cuando me la atreía un dolor todo aquí del músculo y pues ahorita estoy tratando como de dormirla yo me bajé y me comió un cereal ahorita tengo que bajar a hacer de comer pero estoy aquí todavía esperando que se duerma no la quiero bajar para abajo porque el manito está grite y grite y él es un niño muy muy imperativo demás que él no se puede quedar o sea quieto por ni un segundo tiene que estar hablando 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 todo el rato y pues la bebé no puede estar este cerca de él porque anda bien hyper como dice y pues quiero dormirla en lo que yo me bajo tan siquiera descongelar la carne para la comida a traerme la ropa para doblarla porque estoy lavando y este quiero acomodar el cuarto de maquillaje y enseñarles más o menos unas ideas que tengo porque quiero hacer unas cosas este en ese cuarto pero sí este voy a apurarme a dormir la bebé o sea estaba abriendo un paquete y llegaron sus diademitas ordené estas creo que fue como en febrero como principios de febrero no fue poquito antes que me aliviara se me hace que yo encargué estas diademitas para ella y apenas me llegaron cuando encargo de aliexpress si tarda como un mes a mes y medio en llegar las cosas pero vale la pena la espera porque yo pagué como un dólar y algo por cada diademita y este y vas a la tienda te pagas como 6-7 dólares por una sola así que aparte que es bien difícil encontrar estas diademitas este en la tienda y le agarré como unos 13 colores y voy a ordenarle más o más que era mirar la calidad pero es muy buena se estira déjenme saber si les gustaría que en el otro canal les muestre como un video de compras de las cositas que le he comprado como vestidos zapatos moñitos y todo eso déjenme saber si les interesa para yo grabárselos ahorita también tengo que editar el video para el otro canal que es el de les cuento pues como les he dicho mi experiencia en el parto uy estoy muy cansada pero si quiero hacer todo eso vamos a ser productivas y tratar de de sacarle provecho a cada hora minuto que estamos aquí o sea que estamos en cuarentena y que toda la gente está en su casa para mirar videos y todo eso así que vamos a hacer eso ya me voy a poner a editar y para las que me preguntan que editor utilizo yo siempre les digo que es este de aquí miren es de aquí abajito ese se llama Final Pro Cut y es de la Apple ahí lo pueden comprar y vamos a editar ahorita a ver como nos queda este video ya es super tarde y yo no he terminado apenas más bien terminé de editar yo sé que no he terminado pero bueno no he terminado literal porque apenas lo edité lo estoy subiendo para acomodar todo lo demás que tengo que hacer en el video a la niña la acabo de bañar ese ratito miren ahí está Scarlett se acaba de bañar y me está acompañando a editar y bueno aquí estoy esperando que se se cargue para poderlo subir ok así es como acomode yo sé que se mira como mucho cajón y mucho tesoro en aquí pero a la hora de grabar ustedes simplemente van a mirar esta parte de aquí no va a quedar así obviamente quiero comprar unas plantitas para que se mire un poquito vivo en esta parte pero necesito ir a buscarlas aquí simplemente dejé esto porque quiero comprar algo para aquí o simplemente dejarlo así o otras decoraciones pero como les digo estoy trabajando con lo que tengo y donde está Marlene aquí encargué una cosita que va a ir aquí que ya cuando me llegue se las voy a mostrar para que ustedes miren ya limpiamos chicas miren así es como se mira eso es lo que ustedes miran cuando yo grabo ya limpie también la mesa dejé el arlo prendido para que pudieran mirar como se mira acá pues así voy a dejar porque tengo que como eso de allí del piso aquí que no está como muy flat que una plantita y al ladito o algo ya arribita porque se mira muy feo si tienen algunas ideas de cómo decorar esta esquinita déjenme saber acá también tengo que acomodar aquí dejé el espejo y tengo unas cosas que voy a poner en el en el clothing rack que encargué voy a poner todo todo eso de aquí o Marlene fue a hacerle una leche a la bebé porque luego se enoja se enoja la gola no ha dormido y por eso está así y esta mancha de aquí miren tiramos una bebida y se hizo bien negro yo voy a ver si lo puedo quitar ya medio acomodé mi cuarto y ahí está la bebé acá sale cuarto el dueño ya está listo la verdad estoy aquí el pasillo pero ahorita todo esto no sé qué voy a hacer con todo esto tengo que acomodarlo chicas ya acabé de comer me hice un filete miren estos son los de Tony que le tengo que hacer ahora nomás los voy a acomodar con un arrocito blanco y ahorita me voy a tomar mi medicina medicina bueno no es medicina es como mi suplemento se podría decir esta y luego me tengo que tomar esta ya ven que estoy haciendo el detox de Evolution Fit para limpiar mi estómago ahorita mamito mira estás comiendo ok pa este de aquí el número dos son dos veces al día y esta otra de aquí viene siendo tres veces al día ya me la tomé en la mañana me la voy a tomar ahorita y la tercera me la tomo ya antes de dormirme con mi fibra en agua en un vaso me tomo la fibra y sí es lo que voy a estar haciendo por toda la semana para que me limpie y a ver cuántas libras peso ahora es peso 152 y vamos a ver en una semana que lo haga cuánto cuánto bajo empecé hoy me la he tomado un día cuando recién me llegó y me funcionó pero paré porque sabía que no me lo iba a hacer constante entonces necesitaba como que yo fuera constante con esto y tener mi mente bien abierta y comer bien no comer cochinero ahorita la verdad honestamente no se me antoja nada que las papitas que que todo eso aunque sí tengo nada de un este chicharrón como los este los que están largos con pepino jitomate cuerito y todo eso pero como más que nada es este verduras lo malo es el chicharrón de harina pero también no me voy a poner a dieta a dieta simplemente quiero detoxicar mi cuerpo y a ver que bien me va porque no es tanto también para perder peso sino que lo hago porque yo soy de las personas que casi no va al baño voy cada como tres o cuatro días a la semana vamos a ver este cómo me va con eso yo les voy a estar diciendo este poco a poquito a ver cómo me cómo me está sirviendo y todo eso ok para la movie toma ayúdame a llevarme esta agua para la bebé ven ven su teta y su leche ok vamos para arriba pues para mirar la movie no vale vamos a apagar la luz aquí corre vete para arriba si verdad oh shoot vamos a apagar vamos a apagar vamos a apagar